Gumbound ha sido vendida Y no chicos, no es un clickbait Aunque en realidad no ha sido vendida como se cree Sin embargo la empresa que ha adquirido la licencia para poder distribuir Gumbound Ha sido Gravity Game Hub Que es la creadora del juego Ragnarok Y a su vez es una empresa muy conocida en Corea Y esto se dio a conocer masivamente en Brasil en la Game Show Así que estamos hablando de un proyecto muy interesante Ya que estamos hablando de un juego que fue muy comercial en el año 2005 Un juego amigable, divertido y a la vez muy competitivo Pero luego llegaron los micropagos convirtiéndolo en un Pay to Win Lo que alguna vez fue el orgullo de Sofniks terminó como, bueno, un meme Ya que cada nuevo intento de resucitarlo fue un desastre Gumbound R y Gumbound T fue un fracaso Y Gumbound M aún sigue en pie Pero apenas se sostiene con pocos jugadores Y sin la seriedad de un proyecto sólido El juego parecía caer en un espiral sin salida Mientras los servidores privados se multiplicaban Dejándolo prácticamente muerto Pero esto será un rayo de esperanza para este título Todos estos puntos los vamos a tocar en este video Por lo que te recomiendo que no te pierdas ni un minuto Dale me gusta y suscríbete porque realmente eso ayuda un montón Y hace que continúe haciendo videos de este calibre Sin más que decir, comenzamos Gumbound y su decadencia Ya hablé de este tema en un video pasado En la cual detallo todos los puntos Hasta los puntos menos conocidos del juego Con la info de la empresa oficial de la misma Sofniks Por lo que te recomiendo que pauses el video Y vayas a ver justamente el video de Gumbound Que realmente es muy bueno Pero para entrar en el tema Estamos hablando de un juego Que ha tenido una muy buena trayectoria Y ha sido realmente un clásico de culto Es más, fue uno de los títulos Que realmente hizo llegar a Sofniks a la cima Sin embargo esto se fue completamente desbaratando Con los micropagos, los hacking Y a la vez proyectos que realmente fueron un desastre Y un vende humo Como por ejemplo Gumbound M Aunque me sigo dando cuenta De que esta empresa no son muy buenas ideando nombres Y por supuesto Gumbound M Esta misma fue adquirida con la licencia De la empresa Cookie Studios con Sofniks Pero en realidad es un juego Que ha tenido muy pocos jugadores Y su sistema de marketing Es realmente muy pobre Y esto nos da las siguientes preguntas ¿Este juego va a tener una oportunidad En el mercado futuro? ¿Realmente este título va a poder revivir? Cuéntame en los comentarios Si realmente este tema te está gustando demasiado Ahora vamos a ver si Gumbound va a volver O será un bonito recuerdo Pero espera, ¿te está gustando el video? Pues sería genial que me apoyes con un me gusta Y suscribiéndote al canal Estás a un solo clic de hacerlo Y realmente me harías muy feliz Por favor Ahora, ¿por dónde estábamos? Ah, sí El clásico Gumbound regresa y mejorado Primeramente, Sofniks no es tonta Esta empresa es conocida por sacarle El máximo juego a sus proyectos Principalmente a través de licencias El caso más reciente es Gumbound Y ahora la licencia fue adquirida por ni más ni menos Que los creadores de Ragnarok Online Así es Estamos hablando de Gravity Game Hub Y sí Ellos han hecho un trato con Sofniks Para intentar revivir este clásico Pero Chimpu Esto ya lo vimos antes Empresa tras empresa siempre pasan lo mismo ¿Cómo sabremos si realmente No estamos hablando de otro intento Para sacarnos dinero Sofniks? Tranquilo amigo Esta vez es algo muy distinto Las versiones anteriores a Gumbound Air y Gumbound T Fueron dirigidos por Sofniks Pero este nuevo Gumbound clásico No Ahora es Gravity que tiene el control Una empresa con los recursos La experiencia Y sobre todo El tiempo Ya que estamos hablando de que este juego va a estar listo En el año 2025 Por lo que el pre-registro ya está abierto Así que te recomiendo que por favor vayas al pre-registro Para que no te pierdas también los premios que van a dar Dan la buena expectativa de que podrán mantener este juego a un nivel de gran escala Y lo mejor es que pueden hacer mejoras libremente ¿De qué mejora estamos hablando? Adiós a los hacks y bugs La seguridad de este juego va a estar completamente mejorada y renovada para que el juego sea competitivo y limpio Enfoque en el mercado Esta es la parte más chistosa porque realmente esta empresa coreana sabe que existimos Ya que la publicación de este desarrollo fue justamente mostrada en Brasil en la Game Show Y se demostró muchísima info interesante Además de que están preparando funciones en español y adaptaciones para nuestra cultura Y por si fuera poco esta gente tiene experiencia liderando juegos como Ragnarok Así que saben cómo adaptarse a las nuevas tendencias Tienen huevos, algo que Sofnix pues creo que los dejó en el camino Por todo esto, ¿no te parece que este regreso merece una oportunidad? Comenta abajo si tú realmente le darías la oportunidad y por qué Y por supuesto suscríbete Para que no te pierdas nada de este viaje de nostalgia y innovación Sin embargo, Goombaun será un éxito en el año 2025 ¿Será posible revivir Goombaun sin repetir los errores del pasado? Esa es la gran pregunta y aunque parezca apresurada Es clave para entender su futuro En realidad el mundo funciona con suposiciones Son válidas si se argumentan muy bien con un contexto demasiado sólido O al menos que se llega a tener un tono realista y con muestras Por lo que esta opinión está a base a la información que yo he sacado de este título Y de también sus últimas novedades La idea de mejorar y arreglar el juego suena bien Pero el verdadero desafío estará cómo manejan el juego Cómo manejan el juego, cómo lo administran, su economía Goombaun siempre fue un título de estrategia Así que aspectos como conexión, recursos y control de hack Son clave para que este juego esté saliendo a flote Ahora el gran dilema es Cómo van a equilibrar las skins Cómo van a equilibrar el ingaming del juego Ya no estamos en los tiempos donde la ropa cara significaba ventaja directa El pay to win obviamente Hoy en día los jugadores prefieren las skins que sean solo cosméticos Sin afectar el rendimiento del juego Un buen diseño estético Sí, pero sin romper el equilibrio competitivo Sumando justamente lo que es el equilibrio y la adquisición También vamos a hablar de un punto que va a incomodar a mucha gente El abuso del jugador Sabemos que Aimbots y Mamuteos Los clásicos Aprovechen el Bug Papu Fueron un verdadero dolor de cabeza para este título Arreglar eso será un desafío Pero si Gravity hace un trabajo decente Y digo decente porque estamos hablando de un juego del año 2002 Podría devolver algo de la magia que perdió Eso sí, no solo basta con arreglar cosas y lanzar el juego al mercado El estreno y el marketing debe ser aplastante Recordemos que la base original de jugadores de Gunbound no son jugadores jóvenes Son jugadores veteranos que ya están pasando los 36 a 38 años de edad Si quieren que Gunbound vuelva a brillar También deberán enganchar a una nueva generación de jugadores Tal como lo hicieron con nosotros en su momento Así que nos preguntamos si este será el regreso que estamos esperando Por lo que me gustaría que tú respondieses a esta pregunta con tu opinión Y a la vez dejándote un me gusta para que este video llegue a más personas Y a la vez suscríbete para que no te pierdas ninguna oportunidad del regreso de Gunbound El futuro de Softnix Gunbound vuelve ¿Y Rakion? Bueno, eso ya es otra historia más complicada Aunque sería interesante ver a Rakion revivir No hay nada confirmado todavía De hecho, en mi canal he hecho un video con respecto a Rakion Por lo que te recomiendo que pauses el video y te pongas a ver el video de Rakion Que realmente es información muy cercana al juego Y sobre todo de datos que incluso muy pocos saben Ya que se los pregunté a los mismos GMs y a trabajadores directamente del juego Sin embargo, sería una buena movida para Softnix recuperar Rakion Pero cuidado, no nos emocionemos tanto, hay que pisar tierra Softnix ya ha hecho intentos de Reviver Gunbound con Cookie Studios Y a la vez sus proyectos independientes no resultaron bien En comparación de Rakion Ha tenido menos movimientos Aparte de su versión móvil Que para mí ha sido la versión móvil más decadente, deprimente y mediocre que ha hecho Softnix Y el proyecto Rakion 2 que es un juego que nació muerto Y no ha habido muchas señales de vida Si quieres saber más de Rakion 2 y sobre el proyecto Rakion 2 Te recomiendo que también veas el video porque hice un video completamente detalloso de Rakion 2 Con fuentes oficiales de qué es lo que le pasó a este título que jamás vio la luz Y por último, Wolf Team Bueno, este es otro tema más complicado Sigue siendo el título más rentable de Softnix Así que ni está tan muerto ni parece irse pronto Si te interesa que hablemos completamente de Wolf Team, comenta ahí abajo Chimpu, pa' cuando el Wolf Team Si veo realmente mucho apoyo, prometo hacer un video completamente del título Ahora bien, volvamos a lo más importante Gunbound regresa de la mano de una empresa seria Y eso me da mucha expectativa Es un clásico que marcó nuestra infancia Y aunque ahora seamos un poco más adultos Es emocionante pensar que las nuevas generaciones podrían disfrutarlo Antes de que los juegos estuviesen de gráficos geniales, locos, colaboraciones raras y fanservice Existían títulos simples y emocionantes que marcaron nuestra historia Y Gunbound es uno de ellos ¿Podrán los jugadores jóvenes apreciar este título de culto? Me gustaría saber tu opinión así que escríbelo en la caja de comentarios Y si has llegado a la final de este video, realmente te lo agradezco un montón Te ve que realmente te gustó el título y que te gustaría ver este juego renacer de las cenizas Si quieres seguir disfrutando de estos videos, me encantaría que dejes tu comentario, tu me gusta y te suscribas Y activando la campanita para que no te pierdas ningún video mío Y sobre todo sígueme en las redes sociales porque yo soy muy activo en las redes sociales Así que me gustaría estar más en contacto contigo Un saludo enorme donde quiera que estés y espero que te vaya muy bien Un saludo a Chimpu, nos vemos Chao, chao Chimpu, 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 ch